Café con Cine es presentado por Cinépolis Plaza Cristal. Amigos de Café con Cine, una vez más estamos con ustedes. Yo aquí muy contento de debutar aquí frente a ustedes con Rodrigo, nuestro experto de cine de terror y otras cosas que decidimos, mi estimado, irnos a ver La Vida de Calabacín, una animación nominada a muchos premios, entre ellos el Oscar, el Globo de Oro, que recién está llegando a nuestras pantallas con la Muestra Internacional de Cine. ¿De qué va? Cuéntanos. Parece sacada de una película de Rob Zombie, ¿no? Este chico, un hombre calabacín, es maltratado por su mamá, es una ebria, constituinaria, desafortunadamente tiene un accidente en el cual, digamos que, no sé si mala suerte, pero a consecuencia de él, ella fallece. Lo llevan a un orfanato y ahí conoce también a chicos que, bueno, tienen almas retrosadas, obviamente, ¿no? Cada quien tiene sus motivos, tiene sus propios problemas. Una colección de casos espeluznantes, ¿no? Tenemos el hijo de un asesino, de un presidiario, de drogadictos, de pervertidos sexuales. O sea, verdaderamente nos meten a una pequeña sucursal del infierno psicológico, aunque Claude Barra, el director, bueno, creo que nunca pierde de vista que está haciendo una película, pues orientada para todo público y digamos que matiza la crueldad que lleva la historia con... Es un orfanato donde se la pasan lo mejor que se podría pensar, ¿no? Así es, sí. Me parece que la manera que llevan a cabo estos eventos es de manera ingeniosa, es también divertida, es graciosa, es como una comedia negra un tanto triste, ¿no? Una comedia muy negra y triste. Muy buena descripción. Bueno, no sé qué te pareció. A mí mi personaje favorito fue el de Camille. Es una chica que entra también al orfanato, hace mancuerna con Calabacín. Y también, de alguna manera, ella es quien le inyecta algo de vida, ¿no? Ya su vida de por sí retorcida. Es que los personajes en general están muy bien trazados porque ninguno de ellos tiene una personalidad sin aristas, ¿no? Tenemos al típico Bully, que va a tener una personalidad, un dinamismo muy interesante dentro de su arco dramático. Tenemos Calabacín, a la chica esta de su afección. Y realmente lo que hace el director es un microcosmos de la sociedad francesa sin que se noten tan feo las cuotas raciales o de género que sí se ven feas en el cine hollywoodense, ¿no? Aquí tenemos al hijo de musulmanes, tenemos a la hija de africanos, cada uno de ellos con un trauma, con un dolor, con una manía, con una herida emocional. Y estamos viendo su convivencia en el día a día, intentando pues darnos el director un pequeño rayo de esperanza en medio de existencias a las que de tajo les cortaron algo esencial como son los padres, ¿no? Definitivamente. Cada personaje tenía un sentimiento como de desarraigo, ¿no? Que es normalmente lo que sucede con los niños abusados o los niños, en este caso, que no tienen padres, ¿no? Y bueno, a pesar de que, como bien comentabas, que es una película dirigida para audiencias de edad menor, tal vez, creo que sí hay algunas cuestiones dramáticas que serían muy difíciles de explicar, no sé, tal vez un niño de nueve años, ¿no? No, 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 de hecho es una... Yo la veo como una película más para adultos, ¿sí? Desde la animación misma que evitan irse por el tradicional imagen generada por computadora para hacer la muy artesanal animación, stop motion, plano por plano, con una estética muy interesante que me recordó mucho la de los estudios Laika en Estados Unidos, personajes oscuros con miradas muy expresionistas. Sí, los ojotes, tienen mucho que expresar. Las cicatrices. Las cicatrices, exactamente. Esperanzadora, ¿no? O sea, el mensaje creo que también el director es eso, que bueno, con amor, con cuestiones sinceras, se pueden sobrellevar estas situaciones. Sí, pero no es un panfletito sermoneador o bien intencionado. Realmente hay una descripción muy, muy clara de estos problemas sociales que se reflejan en la parte más frágil, que son los niños. Pero te digo, no es un panfleto emocional, no es un chantaje. Al contrario, es una mirada bastante lúcida, con un poquito de esperanza y con una descripción muy, muy clara de personajes metidos en situaciones que no por ser trágicas nos evitan el sonreír varias veces durante la película, ¿no? Esta secuencia que explican la relación sexual, ¿no? Te mueres de la risa, ¿no? Sí, las mujeres siempre están de acuerdo mientras el acto... Oh, sí, sí. Pero bueno, muy, muy interesante, Calabasín. Una sola hora, mi estimado Rodrigo. Una sola hora, sí. Pero muy agradable, ¿no? Tanto, o sea, en 60 minutos se pudo captar toda esta complejidad emocional, ¿no? A nivel narrativa y, bueno, se pasa muy rápido, obviamente, pero se disfruta mucho, ¿no? No, 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 definitivamente eso nos muestra una vez más que una buena idea. Pues no necesita cinco horas para ser planteada. Aquí en una hora nos dejan el plato bien servido. Yo creo que si algún defecto le buscáramos a la película, tal vez es demasiado amable, pero se agradece. Sí, se agradece. Se agradece por el género, por el público al que va dirigido. Siempre es bueno un final esperanzador, sobre todo cuando fuiste tan honesto al momento del planteamiento. Entonces, pues aquí Rodrigo y yo, que nos quedamos encantados con esta muy oscura película de animación, la recomendamos dentro de la Muestra Internacional de Cine La Vida de Calabasín, una producción de Bélgica, de lo más premiado el año pasado, muy pronto en cartelada comercial también, pues ya se las dejamos. Sí, chéquenla, vayan al cine. Gracias. Gracias.